¿Qué significa para ti haber ganado este bronce de Comex en Brotherhood Activation? Bien, estamos felices porque es uno más para México, es el primero para Walter Thompson y lo hicimos para una marca mexicana, para la marca de pinturas Comex. Y bueno, estamos felices porque es un catálogo en el que pintamos más de 400 casas y es el primer catálogo vivo de pinturas que se puede ver a través de Google Street View. Entonces estamos muy felices, además de que es una idea que nos llevó cerca de dos años y fue un proceso muy largo, mucha gente involucrada, tanto de la agencia como de Google México, así como de muchísima gente de las calles que nos ayudaron a que nos dejaron pintar sus casas para que esto pudiera verse real y sobre todo que este año en Cannes sentimos que el nivel está muy alto, la vara está muy alta, la exigencia es muchísima y bueno, estamos felices que México hoy haya obtenido tres leones, uno de plata y dos de bronce y J. Walter Thompson haya sumado uno en esta lista.